¿Qué pasa síndrome? Soy Gemascorpion y bienvenidos una vez más a echar mierda sobre Watch Dogs. Y esta vez con razón. La cosa es que, bueno, la mayoría ya sabéis que ha salido un mod que desbloquea los efectos desactivados del juego. Esos efectos son los que se mostraron en el 3 de 2012. El primer vídeo que se nos enseñó de Watch Dogs, que la gente flipaba. Por Dios, Next, ¿quién está aquí? Esos gráficos increíbles. Y luego nos venden una caca, una diarrea, mejor dicho. Esos gráficos que son de PlayStation 2, ya lo he dicho antes en otro vídeo. Pero bueno, la cosa es que esos efectos, por lo que se ve, esos efectos estaban ocultos en el juego. Y ese mod lo que hace es activarlos de nuevo. Por ahora el chico está trabajando en el mod. Porque parece que no todos los efectos se están activando. O sea, se han activado. Todavía le queda por activar varias cosas. Pero en la descripción tenéis un enlace para pasaros al post de ese tío que ha publicado el mod. Ahí tenéis imágenes, explicación, todo lo que se ha activado y demás cosas. Os lo podéis bajar, podéis echar un vistazo, lo que queráis. También dice cómo instalarlo y tal. Y bueno, me han llegado comentarios estos últimos días diciendo que... Mira, os lo voy a leer. Confirmando mi punto. Ya he jugado Watch Dogs tanto en PlayStation 3 como en PC. Y debo decir que la diferencia gráfica es casi nula. Y debo decir que se ve casi igual de mierda en las dos versiones. Eso es cierto. Mi PC es una MD, bla, 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 bla. ¿Qué más, qué más? En PC se ve igual de horrible. Y peor algunos que en PlayStation 4. Vamos, que dice que en PC se ve peor. Os cuento una cosa para los que no sabéis. Ubisoft lo que ha hecho es ocultar esos gráficos. Para no dejar en ridículo las consolas de supuestamente, entre comillas, Next Gen, Next Generation. Que no existe. Porque, ya os digo, si ellos hubieran dejado los gráficos que se mostraron en E3 de 2012. Y alguien hubiera hecho una comparación de gráficos en PC y en la Play 4, por ejemplo. Las consolas, las consolas, es que darían pena. Daría pena, no merecía la pena comprar una consola con los gráficos que, con la diferencia de gráficos que tendría eso. Entonces lo que hicieron, ocultar los gráficos. Incluso dejarlos un poco peor para que la gente diga, oh, las consolas se ven mejor. El PC no. Si, es que se ve lo mismo. Las consolas son potentes. Llegan a gráficos ultra. Los huevos. Me puedes comer los huevos. Sigo diciendo que Ubisoft es de las peores compañías que te meten ahí un vídeo muy bonito. Oh, 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 Next Generation. Y luego te venden una gran diarrea. Watch Dogs, ya podéis verlo. Bueno, todavía nos quedan sagas por ver si sufrirán un downgrade importante. Pero bueno, lo bueno de tener un PC es que hay una comunidad grandísima que crea mods, que recupera los archivos ocultos. Y bueno, nada más. Así que me puedes comer los huevos que... Los que me decías que Watch Dogs se va a ver increíble. Pero ya, ya veis lo que pasa, ¿no? Pues ya está. Nada. Hasta luego.